Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Edi Danilo Guerra anota de penalti el gol que le dio la victoria municipal contra el Cobán Imperial Comunicaciones mantiene el ritmo y vence de visita a Carchá En la Liga de Campeones de Europa con doblete de Lionel Messi, el Barcelona se clasifica a octavos de final Además el Bayern Múnich pierde en su visita al Rostov ruso Y mañana el Manchester United y el Inter de Milán se jugarán la vida en la Europa League Aquí inicia Todo Deportes Buenas noches amigos, bienvenidos a Todo Deportes En este miércoles 23 de noviembre de 2016 se encuentra en desarrollo la jornada 21 del torneo Apertura Municipal sigue en la cima después de vencer por 1 a 0 a Cobán Imperial Con un penalti que transformó Edi Danilo Guerra Y que ha desatado la polémica El goleador Escarlata habla sobre la victoria de su equipo Si yo creo que cada quien está haciendo su parte, otros equipos haciendo lo de ellos y nosotros lo nuestro Creo que el cierre del torneo se está poniendo interesante y que más con un clásico al final No, motivado, yo creo que desde que iniciamos, iniciamos con fuerza Hemos venido haciendo partidos muy importantes, tal vez algunas fechas tal vez nos sumamos Pero igual no bajamos la guardia y siempre ahí estamos en la pelea Mucha paciencia, yo creo que estos partidos se juegan con mucha tranquilidad, mucha paciencia Tal vez uno fue 1 a 0, verdad, pero fue un partido trabado En el cual hubieron muchas tarjetas, muchas faltas y bueno, nos quedamos con los 3 puntos Sí, bueno, con Álvaro había trabajado en Huastatoya, sabía cómo tiraba también los penales Incluso me esperaba hasta lo último, pero gracias a Dios logré la anotación Pero con tranquilidad, bueno, tal vez Municipal en los últimos minutos tal vez aguantamos la pelota Más que buscar el arco, verdad, pero igual veníamos de un desgaste grandísimo Nos pasó factura un poquito, verdad, pero igual a recuperarnos que al día domingo hay otro partido Los cremas no pierden el paso a Municipal y vencieron 2 a 0 a Carchá con doblete de Edgar Chinchía Este domingo Comunicaciones y Municipal definirán al primer lugar de la clasificación Gracias a Dios y hemos ido mejorando Bueno, hoy se lograron sacar los 3 puntos de visita que eran importantísimos para estar en la lucha por el primer lugar Un partido muy práctico, muy inteligente, en la cancha muy difícil, no se puede jugar O sea que va a estar bien, cerrar los espacios, manejar la segunda pelota y siempre continuamos Sabemos que enfrentamos a uno de los grandes, no es excusa, pero el primer tiempo estuvimos muy desatentos en las marcas Y bueno, el segundo tiempo corregimos, mejoramos, creo que amontonamos al rival Ya tuvimos mejor posición de la pelota, llegamos con más claridad, cambiamos la idea táctica O sea, la figura táctica que empezamos, la cambiamos en el segundo tiempo Y eso nos permitió llegar un poquito más a la portería, pero nos falta mucho, hay mucho que trabajar Un partido difícil, la verdad que no era lo que esperábamos, pero vamos a ver si es un equipo grande Y no, las que tuvieron, no nos perdonaron Las posibilidades de antigua GFC quedan remotas después de perder en su visita a Chelajumario Camposeco En la Liga de Campeones de Europa, el Barcelona se clasificó a octavo de final de la Champions Al vencer 2-0 al Celtic con doblete de Lionel Messi Bueno, pues un poco el patrón del partido que esperábamos Con un Celtic intentando complicarnos la vida en nuestra salida de balón Presionándonos alto Pero prácticamente no hemos tenido demasiados problemas para salir jugando desde atrás Y nos hemos ido encontrando a medida que ha ido pasando el partido más seguros Generando más situaciones de peligro Y creo que es un gran partido En un grupo de los más difíciles sin ninguna duda de esta Champions Nos hemos clasificado ya como primeros una jornada antes Y es una situación que creo que conviene resaltar y felicitar a mi equipo Y Neymar ha hecho un partido en la línea de todo el equipo de muy buen nivel Y he decidido cambiarlo simplemente por darle esos 15 minutos de descanso Porque es uno de los jugadores a los que menos descanso le he dado a lo largo de esta temporada Porque no ha podido por las circunstancias del equipo Y hoy era el día ideal con ese resultado de darle descanso No porque el partido hubiera que peligrara para él En otros resultados, el Bayern Múnich perdió de visita contra el Rostov El Rostov se impuso a un desfigurado Bayern Múnich por 3-2 Gracias a un tiro libre directo del ecuatoriano Cristiano Boa Este miércoles en la quinta jornada de la Champions League En el otro partido del grupo D, el Atlético de Madrid venció 2-0 al PSV En el grupo A, el Arsenal y el PSG empataron 2-2 Además, el Ludo Goretz dividió puntos con el Basel al terminar 0-0 En el grupo B, Besiktas empató 3-3 contra el Benfica Napoli terminó 0-0 frente al Dinamo de Kiev Y en el grupo C, Borussia Mönchengladbach igualó 1-1 contra el Manchester City Además, el delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann Sigue haciendo historia con el cuadro colchonero Además, Antoine Griezmann, con su gol frente al PSV en Joven Igualó en 12 tantos a Luis Aragonés Como el máximo anotador del Atlético de Madrid en la competición continental Aragonés, que disputó 21 partidos en la Copa de Europa con el Atlético Entre septiembre de 1966 y mayo de 1974 Anotó 12 goles Tres de ellos en un mismo encuentro Frente al Cagliari italiano El 5 de noviembre de 1970 En el caso de Griezmann, el delantero francés Debutó en la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid El 16 de septiembre de 2014 Frente al Olimpiakos Y en ese mismo partido ya marcó su primer gol En España, la Fiscalía pide pena de prisión Para el brasileño Neymar por el caso de su traspaso La Fiscalía española pidió dos años de cárcel Y una multa de 10 millones de euros Para el astro brasileño Neymar Por un delito de corrupción en los negocios En su fichaje por el Barcelona El futbolista es acusado de haber ocultado Una parte del costo de su multimillonario Traspaso al Barça en 2013 La Fiscalía también pide cinco años de cárcel Para el expresidente del Barcelona, Sandro Rosel Por corrupción y estafa Pero pide archivar la causa contra Josep María Bartomeu Actualmente al frente del club El caso tiene su origen en una denuncia Del Fondo de Inversiones DIS Propietario del 40% de los derechos del jugador En el momento del traspaso Y que se consideró perjudicado por la operación El grupo pidió cinco años de cárcel para Neymar Y que no pueda jugar profesionalmente Durante el tiempo de su condena Lo que más nos entristece al grupo DIS Es que nos sentimos traicionados por Neymar y su familia Porque invertimos en el jugador Y le dimos todas las garantías Para que pudiera convertirse en un gran jugador En un primer momento El Barcelona cifró oficialmente El traspaso en 57.1 millones de euros 40 millones para la familia de Neymar Y 17.1 para el Santos brasileño Pero la justicia española calcula Que fue de al menos 83.3 millones de euros La empresa brasileña también reclama Una indemnización de más de 24 millones de euros Además el jugador de Real Madrid Gareth Bale conoció hoy su diagnóstico Después de haberse lesionado ayer En la Liga de Campeones de Europa El extremo galés de Real Madrid Gareth Bale sufrió una luxación de tendones En su tobillo derecho En el partido de la Liga de Campeones del martes Contra el Sporting de Portugal Que ganaron 2 a 1 Y probablemente se perderá el clásico Contra el Barcelona el 3 de diciembre Informó este miércoles el club español El jugador fue sometido a unas pruebas Que evidenciaron una luxación traumática De los tendones peronios de su tobillo derecho Señaló Real Madrid La entidad blanca no especifica el tiempo de baja Limitándose a afirmar que están pendientes de evolución Pero según la prensa española Podría estar de baja un mínimo de 3 a 4 semanas Y cabe la posibilidad de que tenga que ser operado Y mañana el Manchester United y el Inter de Milán Se jugarán la vida en la Europa League Ambos cuentan con Ligas de Campeones de Europa En sus vitrinas Y con planteles plagados de estrellas Pero el Manchester United y el Inter de Milán Podrían despedirse de la Europa League A las primeras de cambio Si no ganan este jueves Al Feyenoord y al Apoel Beresheba Respectivamente Con dos derrotas en cuatro partidos El Manchester United de José Mourinho Es tercera en la llave A Con seis unidades Por detrás del Feyenoord holandés Y del Fenerbahçe turco La situación es más preocupante aún Para el Inter de Milán Otro grande de Europa Que es colista de la llave K Los Nerotsurri viajan a Israel Para medirse con el Apoel Beresheba Sin otra opción que sumar los tres puntos Gracias por habernos acompañado Los invito a seguirnos en Twitter ArrobaTodoDeportes Y a leer mañana nuestra edición impresa Con todos los detalles De lo que dejó la penúltima jornada De la fase de clasificación De la apertura 2016 Feliz noche